Hola, desde aquí. Hola, mi máquina se puso un poco lenta, así que las disculpas del caso, amigos. Don't worry. A ver, ¿quién tiene ahora? ¿Cómo están? Bien, teacher. Bien, teacher. A ver, José, Margarita, Kevin, Santos, María Magdalena, Francisco, Sabrina, Rebeca, Sara. Ok. The Pink Tin. How are you today? Are you ready? ¿Dónde están las rosas? Sí, we're ready. Eso, very good. Vamos a ver. Déjenme probar aquí. ¿Quiénes eran? ¿Se mencionan, por favor? Rebeca, Margarita, Paola, no sé si, y Carly. Ajá. Ahí está, Carly, ¿ves? Bárbaro. Dicho, los hermanos Flores van a estar allá en el campo de la feria. Ahí nos vemos, bailando. Solo no veo a Paola, no sé si está por acá. Aquí dice. Paola y Ignacio. Ah, creo que Paola dijo que no, muchachos. Creo que sí me escribió. Yo creo que ella fue, es que ustedes tienen esa costumbre, no sé, de decirme, mire, mí, fíjese que ahora no voy a entrar a clase. Y yo, ¿y quién es usted, vea? Si tengo como, quizás, si ustedes son 25, el otro, tengo alrededor de unos 40 alumnos. O sea, por grupo, vea. Solo ustedes son más de 25. El otro grupo son 15. Y tengo otro grupo de, ¿qué otros 15? Y me dicen, mire, mí, no voy a entrar a clase. Y de quién es, presentes. Y así que, pero creo que ella fue, Paola, creo que ella fue, que me dijo que no iba a estar. Bien, entonces, ¿va a compartir pantalla, Rebeca? Sí, yo compartiría, permítanme. Para, para, para. Me va a disculpar. Sí. Ah, permítanme un momento, solo. Tómese su tiempo. Sara, ¿usted es la que tenía el turno ayer, Bea? Sí, dicha, me llamaron que me regresara. Entonces, ya no podía. Ay, no, lo hubiera bloqueado. No, no podía, tenía que marcar entrada. Mis, una pregunta. Oye, esta semana es última clase, ¿verdad? Mañana creo que vamos a tener, creo, no sé. ¿Se acuerdan que quedó pendiente una clase? Sí, sí, correcto. Me la van a cobrar. Siempre aquí todo cobran, no crean que nos vamos debiendo. Entonces, como de, debo una, creo que me van a hacer que sea mañana. Dicho, vengamos mañana, ya de ahí. Y no la, no la tuvimos, Tiche, el veintiuno, viernes. Es que yo me acuerdo que esa fue la que cancelé en esa misma semana, ¿se acuerdan? Sí, yo me acuerdo. Una que no la, no la hice viernes. Pero reposimos viernes una. Sí, yo recuerdo que sí, Tiche. Pero es que yo me acuerdo que debo dos, pero voy a preguntar, ojalá no se acuerden. Me avisan, perdón, me avisan si ven mi pantalla. Es que se me trajo un poquito la compra. Sí se ve. Sí se ve, démole. Vaya, pongan atención, encienden sus cámaras. Adiós. Ok, hello, good evening to everyone. Well, we are the group, the pink group. And we will to explain to you about the nominal verb, wall. In the group, in this group are Paola Noches, Carlos Asensio, Margarita De Serrano, and I am Rebecca Flores. I am going to explain why is a modal verb. Well, modal verbs are auxiliary verbs, and a modal verb can express ability, necessity, condition, or modality. In Spanish, the modal verb are at the end of the word, and R-E-A, for example, and the verb play, I play in the presence, in the simple person. But when we use wall, I will play, sería en español, yo jugaría, y así se podría traducir con otros verbos, por ejemplo, yo comería, yo cocinaría, yo correría, etc. También, there are a variety of modal verbs, such as need, show, will, will, may, can, call, must, and need. Also, when it is accompanied by the end, by the verb like, it is usually translate to verbos como querría, quisiera, me gustaría, etc. Esta acompañación de wall con el verbo like, se usan para hacer como solicitudes un poco más formales. Por ejemplo, I would like to order a pizza, es como más cortés, pero un texto y no suena tan pesado que pedirle a una persona, I want a pizza, o I want to order a pizza, eso ya es como una orden. En cambio, el wall cambia esta oración a algo un poco más, por decirlo así, como más cortés, no tan pesado. So, my classmate, Carlos, will do explain affirmative structure about the modal verb wall. Thank you. La anterior, por favor, que es la, también la, modal verbs with she, he and it. Gracias. La anterior, por favor, que es la modal verb with she, she and it rules. When we use wood, we are going to use the base form of the verb. Example, example one, he would likes to go with us is that is incorrect. Example two, he would like to go with us, S in S, ¿verdad? Like, entonces, esa sería la forma correcta. Luego, puedo explicarle las afirmativas estructuras. La, la base, ¿verdad? Para formarla, son a subject plus modal verb world, plus verb base form, plus two, plus complement, example. Example one, we would like to learn English. Example two, we would like to dance. Here, next. Okay. Well, I think Paola doesn't hear now. So, I will explain negative sentences. For negative sentences, we add to the not in the formula. And this is subject plus wall plus not plus verb plus complement. For example, I will not train tomorrow, tomorrow. Yo no quisiera entrenar mañana. También esta, esta, este not se puede abreviar el wall, como sería, I wouldn't train tomorrow. Now, my classmate Margarita will explain the question sentences. Good evening. Question sentence. Wall plus subject plus verb based form plus complement plus question mark. We are the model bear at the beginning of the sentence. Example. Would you travel with me? Would you go with us? En español, para oraciones interrogativas, se utiliza el modal verbo would, más el sujeto, más el verbo y su oración final, más el complemento, más el signo de interrogación. Para ello, nosotros agregamos al principio, el verbo would, y por ejemplo, would you travel with me? Viajarías conmigo? Would you be us? Viajarías conmigo? Viajarías conmigo? Viajarías conmigo? Viajarías conmigo? Sí. Viajarías conmigo? 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 No sé si puedo ir yo con el primero. Sí, por favor. Santi, ¿no? Pues me ayudan, ¿verdad? Sí, sí, sí. Estamos practicando. Empezamos con el pronombre I. Yes. What? Ajá. Ah, lo están escribiendo, ¿no? Creo que está en la siguiente lámina. ¿Algo study? Sí. ¿En inglés o en la mañana? Sí, correcto. Gracias. Necesito un participante más para el segundo ejercicio. ¿Me? José Mauricio. Gracias. Ok. The next one is ¿Would you like to go to the park with us? Perfecto. Sí, así es. Ok. Good job. Thank you. Thank you. Ok. Ok. Ambos lo contestaron correctamente. Y bueno, ahora tenemos nosotros un diálogo que vamos a realizar. O no sé si les gustaría a alguno de los asistentes participar en este diálogo. En este caso necesitamos a tres participantes, uno que sea el waitress, la mesera, a Sally y Tom. Yo quisiera participar. Ok, ¿serían Santos, Santo Guadalupe? Sí, Lupita. No. Ya están los tres, es que estoy compartiendo, no puedo ver, no puedo ver quiénes, pero no sé si ya están los tres equipos, Margarita y Carlos. Ok. ¿Ya están? Serían Santos, Guadalupe, ¿quién más quisiera participar en esta conversación? Yo de nuevo, José Mauricio. ¿Una persona más? Yo también podría participar. Jacqueline. Ok, perfecto. Entonces, José, usted sería Tom, Jacqueline, sería Sally, y la otra persona que se me perdió el nombre sería la mesera, waitress. Ok. Entonces, ¿quién sería yo, dice? Disculpa. La mesera, la primera persona, waitress. Ok. Y Jacqueline sería Sally. Ok. Ok, empiezo. Yes. Good afternoon. May I take your order? Are there any vegetables in the soup? Yes. There are some tomatoes. Ok, we'd like one bowl of beef soup. Sure. What spice would you like? Lair, please. We also like gambao chicken and some maple tofu with rice. Ok. One large bowl of beef soup, one gambao chicken, and one maple tofu with rice. Yes, that's right. Ok. Ok, thank you so much. And that's all, teacher. Eso, muy bien. Qué bonita presentación. Está bien explicado. Aplaudan todos, por favor. Como con la cámara apagada, vean. Veo. Qué bonito. Muy bonito, Margarita. Sí, ya salí. Ajá, ya vieron. No. Estos compañeros sí que no. Eso, bueno, la presentación me gustó. No sé si la pueden enviar al grupo. Sí. La quiero poner acá. Igual que sus compañeros la pueden tener porque están bien los ejercicios. La forma que lo dijeron. Nada que agregar, realmente. Estuvo bien. Bien. Ahora, my friends. Todavía nos faltan ahí unas páginas que completar. Así que no canten victoria, ¿verdad? Porque nos faltan todavía unas páginitas por acá. Vamos a ver. Tanto es lo que decimos. Aquí está. Bueno, aquí nos acaba de explicar la compañera el good, el do y el does, ¿ok? Así que dice que completemos las reacciones con estas tres. Así que, ¿cómo quedaría la primera? A ver. Everybody. The first one is good. La primera es good. Uh-huh. Okay. The second one. Do. 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 Okay. Number three. Das. Das. Luego dice. Complete las siguientes conversaciones. Use el presente continuo de los verbos. Is she? Or is she there? She's studying. Is she studying? Okay. What is your sister? The present continuo de los verbos. She is studying. pero como es pregunta que rara porque aquí estoy diciendo how is your sister y esto vamos a ver bien raro pero entonces quedaría como con este ¿verdad? muy bien la segunda he's working she's working she is working she is working working a ver number two is that David over there y le dice is he waiting waiting who is he waiting who is he waiting 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 muy bien chacho his girlfriend Maggie is coming coming she is coming coming bien quiero ver quiero ver si no me salen mal esta Ana pensé que porque estaban en mayúsculas podría salir mal pero ok the next word vamos a ver dice multiple chats right escoja la palabra correcta J does yoga yoga dice every morning before breakfast okay Aida Arizol number two go okay go how often do you go swimming in the summer okay Kevin Eduardo number three I don't remember the I sometimes play baseball with my friends a ver ya ves que si puede gracias gracias mi amiga Sabrina que dice aquí bueno lo voy a hacer aquí en grado para que podamos ver si se ve ver ok José Mauricio ayúdenme a leer esta por favor aquí hasta aquí career ok Audrey Tautos Audrey Tautos is a young French actress she has fans around the world her here are some interesting things about Audrey's life and career career muy bien Carlos Francisco bueno Audrey is born is Belmont French French ok sin más está por aquí Emily Rodríguez María Magdalena si 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 Audrey arts Audrey arts in place especially comedies in high school especially especially comedies comedies in high school after that high school after that she goes to acting school she wins this praises best newcomer for her acting on French TV ok for her acting on French TV ok ok vamos a ver Abel Isai está por ahí Abel Isai López Martínez hola estoy ok puede leer acá Audrey arts in many movies employing voyous volvially 2000 the she play a young woman calling Amelia in a movie of the same name Amelia 2001 is strange but the field is a big international field Audrey became popular country including the United States Audrey arts at in a field college that is great and map 2002 ok gracias aquí international big international becomes and popular repita international become popular muy bien excelente miss una pregunta y esta palabra including que es como se pronuncia including 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 ok thank you audrey has a big ear santo se puso en mute audrey has a big year she acts in the spanish apartment and he loves me he loves me not she acts in city pretty thing this is the first time she speaks english in a movie ok excelente vamos a ver si recordamos acá la session dice in high school audrey tout acts in plays and televisions in movies in plays in plays respuesta es okay number two many americans like the media en francés number three uh se llama quiero ver kevin que está durmiendo ah mentira kevin number three ay si durmámonos ahorita ahorita i will i react in three movies in 2002 listen two muy bien vamos a ver sara doctora number four can be las opciones french aquí ya ves que cuál era aquí 2003 bien felicidades todo el mundo vamos a ver yo digo que juguemos cajú para que nos quita ahorita esto es el sueño que anda yo paola fíjese que a mí me tocaba exponer pero cuando dijeron que yo no iba a haber clase yo me salí y resulta que sí yo no sé por qué son tan apurados aquí les dije denme 10 minutos y por un minuto que no les contesté ya ellos habían cancelado todo pues a mí no me nadie me cancela así que di la clase yo cancelo aquí nadie me cancela entonces por eso fue el malentendido Pau es que sí bueno nos tocaba exponer con mi grupo pero usted no era quien le pidió permiso ahora no pues a ver qué paola pero me dijeron ni no me voy a conectar porque no sé qué voy manejando y voy a ir manejando y no sé qué yo juraba que era usted no no sí sí estaba lista para para exponer y entonces quiere pasar o qué es que ya expusieron déjese de pena si quiere pasar paz le damos el escenario vamos a ver ya saben cómo jugar cajú ¿verdad? me van a decir que no ven la pantalla que si la ven que Dios guarde usted pone el código y nosotros lo copiamos para hacerlo desde el teléfono ajá pero es que a veces aquí no ustedes no 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 este grupo este es que no vemos la pantalla es que no la va a ver le digo yo yo la voy a proyectar y ustedes del teléfono se lo van a tocar la respuesta o de la computadora o qué sé yo sí pero es que así no sé qué no se puede me decía que juegue le estoy diciéndole al final jugaron y ni podía y muchachitos no se no se ponía las pilas ahí con los juegos vamos a ver tengo uno más con do and dos que es un poquito más solo son diez preguntitas para que no se sientan atolombrados ya van a ver uno no se le voy a pasar el link también aquí al chat para que tampoco digan que por eso no pueden entrar aquí va ahí va aquí en el chat de zoom verdad aquí lo mandé ahí le dan click y ya entra mira esta paolita que eficiencia ya está ahí mary ya está ahí también vamos a tocarle los lentes a la paola a ver y este la gorra este que bravo este de camello kevin jacqueline van once muchachos doce ya estamos todos tres alguien más se va a unir o no si no no lo vamos a andar aquí esperando alguien más no logro unirme quiero ver aquí en el chat de zoom margarita envió un link ustedes leí de click y la va a redireccionar acá al web alguien más falta a ida ya se metió hacia y sabe hasta con gorrito sale me estoy graduando today bárbara bueno ya estamos listos todos equipo 13 participants 13 de 18 conectados que les dé pena muerta bueno ahí voy 3 2 1 adiós como se llama el do como quedaría bien en todo esto do you speak english do she got to the gym do he go in o nada ninguna de todas están ahí son correctas que creen eso que bárbaro los demás no sé por qué no contestaron pero ahí vamos bien paola y ciencia santos mario carlos jose bueno bueno por favor no se vaya a bajar de ahí verdad ya saben las mujeres facturan el mundo de barbie todo rosa dos es por tercer person that is true or false what do you think apúrense que esto rapidito tienen que contestar estas preguntas es pan comido para ustedes excelente everybody eso paola muy bien santos josecillo pongan en la fila no puede ser que me lo bote en el trono dos es para que he y y y y y bárbaros muy bien quién es esta oveja descarrilada que apretó el verde todos acá tomando agua y ahí en la oveja en la montaña muy bien paola bárbara down fire bien correcta muy bien santo sara ya está saliendo mujeres al poder la mujeres factura the next one number four negative four don doesn't is that correct true or false no oveja no oveja no ha contestado ahí está y quién es esta oveja descarrilada santo muy bien santo you are you are fire my friend bárbaros jacqueline también ahí viene peleando con las lugares no trabaja el domingo vaya traduzcan eso yo no sé otra vez no trabaja el domingo esa es mi voz por si no sabía no trabaja el domingo también hago voces tengo navegador de google quien apretó el rojo ya voy a descubrir quién es esa oveja que anda ya perdida por los alpes bien santo que bárbara cabrina sara jose jacqueline y aquí viene carlos buscando la revancha aquí dice multi select affirmative form ok affirmative form entonces sería yes it is yes it is yes he does or not aquí dice que hay multiple entonces hay dos que son buenos hay dos ve pues como no leen ahí decía multiple choice pero como no leen una han apretado y pues han salido mal esta para cuál era la correcta aquí amigos esta yes i do yes he does porque estamos hablando del tema de do and does entonces este el robo no puede ser o sea sí está bien pero ahorita no porque no es el tema eso santo muy bien ahí viene jacqueline pregunta 7 de 10 ay dios mismo voy a quedar pudo dos dos y acuerdos y acuerdos la pasión es correcta la correcta ahora tres ovejas se han ido a llevar paridad bien paola noche lleva tres sin fallar llevar pregunta 8 de 10 roxana es doctora como sería la pregunta aquí amigos roxana bien una oveja hasta dos las mismas tres de siete que vale la nueve de diez third person are he she eats destroy false es un comodín verdad para usted si uno aquí se equivoca se lo juro que les pongo cero a todos porque qué barbaridad no va todo no lo puedo creer cero todos de aquí en adelante van a hacer una plana con la third person ya ven como no ponen la cámara y están viendo otro lado adiós indicaciones bueno la última está fácil está correcta esa sentence ese word order what do you think las mismas tres ovejas descarriadas para salir ahí que las ponen le dije ahí está vale dos por favor se quedan al final de la clase bueno tercer lugar aplauso José que bárbaro representando al sexo masculino Sabrina la mere factura y la primera si no estoy Paola Bárbara Paolita aplauso Paola ha sido la ganadora de este reto excelente muchachos espere voy a salirme de aquí que no sé cómo salirme que bárbara a ver ve muy bien equipo everybody vamos a ver control ahí está bueno equipo hemos llegado al final de la clase ni sentimos por estar aquí payaseando muy bien los felicito yo creo que mañana sí va a haber clase así que ni se vayan a ir a la piedra todavía no la han puesto vengan mañana a clase sí ok eh quiero ver pero igual cualquier cambio yo me voy a encargar que vendrían mucho más antes para que de mañana ya se vayan al tiempo y ya queden libres toda la semana muy bien un placer gracias por unirse perdón por la tardanza ahora pero son problemas técnicos de producción gracias gracias a todo el mundo nos vemos see you bye bye good night take care bye bye bye